En primer lugar, agradecer al alcalde la oportunidad de poder haber celebrado el acto aquí. Cogerle la palabra para que en poco más de año y medio, cuando estén las obras finalizadas, como mínimo, el consejero estará aquí para ver el funcionamiento. En tercer lugar, agradecer a la comunidad de regalantes su esfuerzo para poder haber desarrollado el regadío, porque sin la comunidad de regalantes, por mucho que la Administración quiera, lógicamente no se pueden desarrollar las obras, con lo cual es clave y fundamental. Y ahora queda un poco que de alguna manera seamos capaces de ir buscando cultivos que sean alternativas importantes, que puedan generar empleo. Y de alguna manera, que también se ha comentado aquí, que en las obras tenemos unos trámites burocráticos tremendamente alargados en el tiempo. Y otra de las cosas que hablaba el viernes en León era de intentar que ya en su día se planteó con el Ministerio una simplificación administrativa que vamos a intentar hacer también a nivel autonómico, pero si somos capaces de ir acortando los tiempos a nivel nacional y que cualquier obra no tardemos en ejecutarla 10, 12, 15 años. Es un poco quizá lo que necesitamos nosotros, no, vosotros al final, que es un poco el futuro de Castilla y León, yo pienso que incluso de España. Hace pocos días se hablaba de un libro de Jaime Lamo de Espinosa, en el cual decía que o España era regadío o no será. Con lo cual, de alguna manera, lo que sí que tenemos claro es que hay que ir incrementando la superficie de regadío a nivel de esta comunidad autónoma, que pensad que con un 12,6% sobre el total de la superficie agraria útil que tiene es si quitamos las comunidades del norte, que no tienen esa necesidad de agua que podemos tener nosotros, la comunidad autónoma de España, donde menos porcentaje de regadío hay. Con lo cual, hay que seguir peleando permanentemente porque eso cambie y tengamos más superficie de regadío porque el regadío es lo que genera la vida en el medio rural. Y con esto yo creo que podemos dar por clausurado el acto. Muchas gracias. Gracias.